Los criterios de la iglesia con la necesidad de la ciudadanía es una tarea de organizar, conciliar. Ese es el fundamento de las leyes. El fundamento de la actividad legislativa es acercar, aproximar, conciliar para producir la legislación requerida. Fíjense que nosotros acabamos de aprobar la ley del partido Movimiento de Agrupación y Política después de 20 años. Bueno, yo quiero decirles que yo tengo mis oficinas y mi vehículo, papeles casi con que llenar una camioneta, que lo hago en una camioneta. ¿Y dónde está la ley? Y a propósito, yo le estoy subiendo y que usted haga todos los esfuerzos que podemos conseguir en el día de hoy, la ley con la jaceta oficial, para una tarea que usted y yo tenemos pendiente. A la mayor medida posible. Yo iré a tratar...